Buenos días, hoy vamos a visitar un apartamento en Planta Baja en Escastell. Estamos ahora mismo en las zonas comunas y como veréis disfrutan de zona jardinada con piscina que acabamos de ver. Y bueno, se trata de un complejo en el cual hay más o menos una docena de apartamentos y estamos situados muy cerca de lo que es el muelle de Cala Corp y cerca también del mar. Bueno, estamos en primera línea de mar, aunque el apartamento no lo es, pero iremos viendo un poco. Como veis la piscina, zona del tésped. Esta es la zona residencial de Escastell. Estamos muy cerca del centro y al mismo tiempo disfrutamos de la tranquilidad que puede dar una zona residencial. Vamos hacia el apartamento. Como veis atravesamos este túnel. El edificio y todo el complejo fue diseñado por el arquitecto Barca, conocido aquí en Menorca por sus diseños. Unos diseños diferentes. Y bueno, tiene fama por eso, ¿no? Hacer diseños diferentes, muy curiosos y bueno, ya la voy a ir viviendo. Vamos en las zonas comunes y vamos hacia el apartamento. Estamos visitando el interior del apartamento que os estaba comentando y se trata de un apartamento de dos dormitorios con cuarto de baño y patio. Tiene construidos unos 77 metros cuadrados aproximadamente. Y como veis, es un apartamento moderno. Mira el salón, mira hacia un patio, que ahora saldremos y veremos. Tiene suelos de madera. No es parqué, sino es madera de pino maciza. Vamos a comentar que los muebles quedarían y se entregarían prácticamente como está, menos los objetos personales. Vamos hacia los dormitorios. Tenemos este pasillo distribuidor. Y empezamos por el dormitorio, el segundo dormitorio. Aumentar también, como veis, hay calfacción eléctrica, el sistema de calfacción de bajo consumo. Y está en la cocina y en los dormitorios. Armario empotrado, con altillo, ocupa toda la superficie disponible. Continuamos hacia el dormitorio principal. Y continuamos por aquí, en el cuarto de baño. El cuarto de baño y la cocina han sido reformados recientemente. Y como veis, pues bueno, tiene un diseño moderno. Y se prescindió de la bañera y se puso un plato de ducha grande. Y continuamos hacia la cocina. Aquí, sobre todo, tenemos luz de tarda. Perdón, vamos a la cocina. Y ya estamos aquí. La cocina, como os he comentado, ha sido reformada. Y como podéis ver, tiene aquí lo que es el horno, zona de despensa y todo el mueble abajo. Tanto el salón como la cocina tienen el acceso al patio exterior, que ahora salimos. Y desde este patio podemos disfrutar de vistas al mar. Estas son las vistas. Esto es un lugar muy privado, muy íntimo. Y bueno, todo el salón y cocina miran hacia aquí afuera y lo que hace es que tengas, pues eso, puedas tener abierta la casa y disfrutar de mucha libertad. Esta puerta que vemos es un trastero y serán unos 3 metros cuadrados, aproximadamente. El patio son unos 25 metros. Y para terminar, volvemos al salón y ya nos despedimos. Y para terminar, volvemos al salón y ya nos despedimos. Vamos a ver. Y para después. Gracias.